Dice que hay un catalán que le dice al hijo, Jordi, vete al vecino y que te deje el martillo para clavar este clavo. Va el chaval, vuelve y dice, padre, diu el vecino que no nos deja el martillo porque se gasta. Ay, que ver lo tacaños que son algunos, saca el nuestro, saca el nuestro.